¿Qué es la solidaridad de los trabajadores estatales? del presidente Macri de vetar una ley que generaba justicia, que posibilitaba que una lucha que se sostuvo durante años se viera reflejada en un triunfo para que los trabajadores que han sostenido el funcionamiento de este hotel, lo han proyectado, lo han hecho crecer, lo han enriquecido, puedan ejercer plenamente el gobierno de este emprendimiento productivo. Y estar acá implica acompañar y poner a disposición de los trabajadores del BAUEN toda la fuerza de nuestra organización, de los compañeros y compañeras de ATE, de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, y ponernos a su disposición, porque que los trabajadores del BAUEN triunfen sería un triunfo de valores como la solidaridad, la justicia, la equidad y la coherencia de muchos que han sostenido durante años este emprendimiento.